Buenos días, los saluda a su amigo Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán. Gracias por el favor de su atención. Saludamos a todos nuestros paisanos en Estados Unidos deseando siempre se encuentren bien. A las personas que nos siguen en el resto del país a través de www.tvmonarca.com en todos sus equipos que tengan internet, por ahí nos puede seguir ingresando www.tvmonarca.com en cualquier parte del mundo. Transmisiones las 24 horas del día. A todas las personas que nos siguen en Facebook TV Tajimaroa y Facebook TV Monarca, gracias por su preferencia. Acá en el oriente del estado de Michoacán a través de Telecable Canal 44 y Maxi Cable Canal 31. Gracias a todos ustedes. Bien, pues jueves 4 de marzo se festeja hoy a Casimiro, rey electo de Hungría, los santos y mártires Lucio, Elpidio, Adrián y Albeato, Romeo. Felicidades a todas las personas que cumplen años o están celebrando algún aniversario, que gocen de buena salud y vamos a ver de las personas que nos siguen por allí en redes. Vamos a saludar a Celia Mejía que cumple años, saludos a Mónica Patiño, felicidades, se está cumpliendo años, Aris Lili, Marta Correa Rueda, Eduardo Cruz Ricardo, Amaya Cos, Jorge Rubio Olivares. Como lo extrañamos acá en Ciudad Hidalgo, ojalá algún día pueda hacerse cargo nuevamente del ZAPA, una gente muy profesional, honesta, que ha puesto en alto los sistemas ZAPA, no sé, parece de Zamora Lapidat, como el mejor sistema, cuando estuvo el mejor sistema en Ciudad Hidalgo fue con el ingeniero Jorge Rubio Olivares, hoy es un desastre, no hoy, ya tiene tiempo. Teresa Padilla, está cumpliendo años, Tere, un saludo, un abrazo y que goces de buena salud. Hoy cumple años, por cierto, queremos saludar también a su mami, a Tere, a Rodrigo Maldonado, Pati Manzur también está cumpliendo años, que gocen de buena salud. Todos nuestros seguidores en la televisión y en las redes sociales. Vamos a ver, aquí tenemos algunas páginas del recuerdo. Estamos viendo dónde es esta imagen. Bueno, nos vamos con la voz de Michoacán, el diario más importante del Estado, con información internacional, nacional, estatal y local. En municipios, nulo amparo a mujeres. Michoacán, foco rojo en violencia. En 17 alcaldías no tienen instancia de apoyo. Creación de las mismas ya es obligatoria por ley. Doman al gatito. Los canarios del Atlético Morelia retomaron el camino de la victoria al derrotar de visitantes a los Pumas de Tabasco para retomar momentáneamente el liderato del torneo Guardianes. Bueno, va bien, va bien el Atlético Morelia. Demian en Caos, el actor mexicano, Demian Bichir, destaca con el film hollywoodense Caos, el inicio. Bueno, va a estar en cines a partir de este día. Sigue descenso de casos COVID-19 en Michoacán. Ha sido un camino difícil en la primera de una serie de entrevistas a mujeres michoacanas. La maestra en derecho, Penal Nayeli Edith Torres, expone lo ardo que como mujer fue conseguir avanzar en un sector dominado por hombres. Pues todo va cambiando, no es de un día para otro. Una cultura ancestral tiene que ir cambiando. Rechazan ayuda de alcaldía, personas en situación de calle no la aceptan. Bueno, algunos traen una idea que prefieren andar de vagos. Y otros flojos, otros que no pueden trabajar por su edad o por su... ¿Cómo se llama? Por su enfermedad. Protesta al gremio contra... A ver, que se retrasa de manera intencionada todo lo relacionado con la homologación de las prestaciones. Junta local de conciliación. Todo esto lo tiene la voz de Michoacán. El delito de extorsión al alza y no se hace nada, ¿eh? Un país sin estado de derecho. Qué lamentable. A ver, vamos a ver aquí. Michoacán. Protocolo, Estación de Evaluación y Escritura Pública. Bueno, se prevé acuerdo por el puente. Hay tregua en la siervo de la Nación, en Morelia. Bajan los casos de COVID, pero pues no hay que relajar las medidas. Todo esto en la voz de Michoacán. Pues siguen los accidentes de tránsito y muertes violentas. Pan nuestro de cada día. Exigen que los vacunen. Personal del Hospital General Infantil de México, Federico Gómez, protestaron para reclamar que se les aplique la dosis contra COVID-19 y aunque están en primera línea de atención de la enfermedad, los tienen en completo abandono. Tienen que vacunar a todo el sistema de salud de México sea privado público, hombre. Híjole. Banamex compra a 20.39 el dólar y lo vende a 21.39. Bancomer lo compra a 20.29 y lo vende a 21.19. Banorte lo compra a 19.85 y lo vende a 21.25. La bolsa mexicana sube 1.52% y los CETES siguen pagando 4.06 al año. Siguen los reportes de muertos por represión en Birmania. Una dictadura por aquellos rumbos. El dólar lo compran hoy en Ventanilla 20.52 y se lo venden a 21.04. Baja el dólar. Ligeras centavitos pero baja. Califican servicios bancarios cuando se hace reportes sobre instituciones. Los bancos que acumulan más reportes de reclamos son Escocia Bank, Banorte, Santander, Imbursa y HSBC. Certificación por atención a usuarios. El que da mejor servicio es Imbursa con 9.79 Baramex que antes daba muy buen servicio ahora está hasta en 1, 2, 3, 4 en el quinto lugar A Vancouver no sé por qué lo ponen en 9.76 si aquí hay muy mal servicio pues sí así están las cosas parece que les van a pedir dado ayer al banco hasta los empleados así se ponen medios flamencos ¿no? con su dinero la pobre gente que tiene ahí poquitos o muchos ahorros yo recuerdo el banco de los años 60 70 todavía una tensión extraordinaria los empleados los funcionarios muy atentos ahora parecen burócratas así de estos contaminados de la burocracia mexicana ya en todos lados a Juliana el pobre ciudadano y luego para los intereses que le pagan si usted tiene la oportunidad de ahorrar fíjense le andan pagando aquel 4% al año 4% entre 12 a ver tú este ahí Alejandro por favor 4% que le paguen a usted por ir a guardar su dinerito le pagan .33 al mes de intereses eso si los agiotistas ya andan cobrando el 10 pues eso debe de estar en la cárcel ¿no? por abusivos bueno ni el 5 el 5 ya es un crimen ah pero eso si lo cobran las grandes tiendas y nadie les dice nada interés sobre interés pobre gente pero no tiene la culpa ellos no ahorramos todos los días lo digo vamos a ahorrar en la medida en que ahorre usted va a poder ir a comprar de contado donde más le den más barato no pidan fiado con esas tiendas hombre no se metan rompen rompas tarjetas de crédito de plano ante tanto abuso de estas tiendas grandotas con abonos chiquititos e intereses del robo verdadero bueno llegarán más dosis a México pues si llegarán el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard aseguró que para la segunda quincena de este mes comenzará a llegar varios lotes de vacunas entre 15 y 18 de marzo se espera alrededor de 3 millones de antígeno producido por Sinovac entre el 19 y 20 de marzo comenzarán a ser entregadas las vacunas de CanSino envasadas en México así es que entre el 19 y 20 de marzo comenzarán a ser entregadas las vacunas de CanSino las cuales son de una sola dosis se espera también añadió la llegada de un millón doscientos mil dosis de la farmacéutica AstraZeneca proveniente de la India además de que entre marzo y abril y mayo deberán llegar unos 5.5 millones de dosis que maneja el mecanismo COVAX entrevistado luego de inaugurar una oficina de emisión de pasaportes en la Ciudad de México Ebrard Casagón apostó en breve tiempo también puedan ser aprobadas las vacunas de CureVac en Alemania Novavax Estados Unidos y Sinopharm en China bueno pues si puras ilusiones nos venden cabe señalar que México contará con más de 100 millones de vacunas contra COVID entre febrero y mayo según adelantó el director general de promoción de la salud Ricardo Cortés Alcalá pues mal les vale que lo logren el funcionario mostró calendario de arribo de dosis y dijo que durante marzo abril y mayo llegarán vacunas de Pfizer AstraZeneca CanSino Sputnik 5 Inserum Sinovac y COVAX pues yo como dijo Teofilito hasta no ver no creer no creer pues no sé si entre estas vacunas que van a entregar porque se van a envasar en México sean las que vayan a venir a Ciudad Hidalgo y Lázaro Cárdenas pues será por ahí a mediados de mes o un poquito más adelante del día 15 así es que por favor tengamos paciencia qué mala pata no estamos en Chile ya lleva no sé cuántos millones de vacunas puestas ya ve que aquí no México logró que somos el primer país latinoamericano y vamos a ser el país a nivel mundial de los primeros en tener vacunas está escrito está grabado no le estoy inventando nada que ahí engañan al presidente lo mal informan pero si con bombo y platillo van ya mero llevan ahí bandas de viento y todo a recibir 200 mil vacunas 100 mil vacunas necesitamos 200 millones de vacunas fíjense nomás si no da pena ajena lanza tequila Kendall Jenner dice estar a la moda de crear su propia bebida y genera polémica en México por la apropiación cultural no bueno si ellos consulan pueden venir y comprar tequila actúa en cinta Demian Bichir participa en el esperado estreno del film caos el inicio que marca el regreso de las grandes producciones a los cines crean un nuevo coro el festival de música impulsa el talento infantil en tiripetío que bueno todo esto en espectáculos cultura y belleza a ver como está esto la modelo Kendall Jenner del famoso clan Kardashian se sumó a la lista de famosos extranjeros con una marca de tequila pero su inclusión a la industria ha recibido algunas críticas y generado polémica aunque el gremio no ve la iniciativa con malos ojos por casi cuatro años he estado en un viaje para crear tequila de mejor sabor después de docenas de catas a ciegas viajes a nuestra destilería y entrar a competición de forma anónima y ganar lo hemos logrado notificó en días recientes Jenner en su cuenta de Instagram el anuncio del tequila 818 por parte de Jenner desató los halagos de miles de los más de 154 millones de seguidores así como las críticas más duras de sus detractores aun cuando no se trata de la primera celebridad extranjera en tener una marca de tequila el modelo de 25 años fue acusada la modelo de 25 años fue acusada de apropiación cultural por lucrar con la bebida más representativa de México así como por el alto valor que ésta llegará a tener en el mercado Jenner no ha sido la única artista en tener su propia línea de tequila en México la actriz Kate el Castillo encabeza la producción del tequila honor y la fallecida Jenny Rivera tenía su tequila llamado la gran señora así mismo a personajes como el cantante estadounidense Nick Jonas el puertorriqueño Daddy Yankee el basquetbolista Michael Jordan bueno hay muchos son algunos de los artistas que han sumado a la industria tequilera aquí lo más importante es cuidar ¿no? cuidar que sea verdaderamente originario ¿no? de aquí de de la zona Jalisco Michoacana no sé si Tepic tenga y parte de Guanajuato tienen pueden este producir tequila si hay algo puede producir tequila y mezcal Marabateo también está como tierra para producir tequila 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 come diferente comida vegana es lo de hoy Claudia Gobela y Nora Ledesma hacen productos a base de vegetales bueno puede ser una muy buena opción lo vegano pero hay muchas demostraciones científicas que critican este tipo de alimentación no choque por religión sus creencias no deben marchitar su relación mejor platiquen ambos y tomen acuerdos entre pareja la pareja podría sentirse atacada y tomar las críticas a su religión como algo personal mejor busquen siempre la armonía de pareja y no pero si teniendo la misma religión siendo del mismo vecindario las mismas costumbres se complica imagínese cuando ya se tienen diferentes ideas y otras perspectivas si no se tiene pues la suficiente madurez para ser tolerante claro que va a haber broncas retoma encima Atlético Morelia sacó una victoria de 1-0 pero es victoria se rayan en Juárez en Guardián en Monterrey aplastó 6-1 a los bravos y logró una cuarta victoria del torneo hoy en la liga de expansión tapateos sobre UDG a las 5 de la tarde en Guardianes Necaxa contra Pachuca hoy a las 7 de la noche Guardianes Pumas contra Santos a las 21 horas eso es lo que tenemos de información pero si usted la quiere en detalle adquiera la voz de Michoacán es el que tiene todos los deportes lo más sintetizado rápido fichas estadísticas de todos los deportes no solo de fútbol Aston Martin dio a conocer el auto AMR21 con el que competirá Betel y Stroll se van a dar un agarre duro con nuestro amigo Checo nuestro paisano pero pero ahora si va a estar ahí Checo en primeros lugares se los aseguro bueno ahí está fórmula 1 bien vamos a ver rápidamente que tenemos de de la voz de Michoacán en su edición digital Federación ve riesgo en candidatos de Michoacán y otros 6 estados amenazas y hasta homicidios los acechan y que hay garantías o no hay garantías en México para eso por eso es que muchos le entran ya se ponen de acuerdo con grupos organizados del crimen y los que no pues a sufrir es la primera obligación del Estado mexicano es proveer seguridad de nuestras cosas y de nuestras personas y eso no hay nada de eso Michoacán suma 199 casos vamos a ver rápidamente estos datos para que usted esté informado sobre el COVID y las estadísticas bueno cuando menos ya el gobierno reconoce que está peligroso hombres armados realizan detonaciones en la tenencia Morelos y huyen en dos vehículos que más tenemos Ricardo Sheffield renuncia a Profeco y buscará competir por la Alcaldía de León pues sí porque siguen robando las gasolineras señor Ricardo Sheffield siguen robando alerta de tsunami tras un sismo de magnitud 7.3 en Nueva Zelanda 7.3 se administrará la vacuna de AstraZeneca a mayores de 65 años México reporta 857 nuevas muertes y rebasa los 188 mil decesos vamos a ver acepta Rosario Robles declararse culpable a cambio de 6 años de cárcel y multa de 4 mil pesitos de los 5 mil millones vaya usted a saber qué arreglos hayan tenido no pues hasta yo le entro a la cárcel 6 añitos aunque ya estoy medio metabel pero 6 años y me quedo con unos miles de millones de pesos hombre pongo hasta una suite en la cárcel no a todas Margaritas ordena López Obrador a la Secretaría de Seguridad reunirse con supuesto líder criminal rumano que opera en México la titular de la dependencia Rosa Isela Rodríguez Vázquez se reunió con Florian Tudor señalado de liderar un grupo delictivo de origen rumano dedicado a la clonación de tarjetas bancarias en zonas turísticas del país pues a ver qué canta no ojalá que salga algo bueno para México tribunal chino admite denominar a homosexualidad como una perturbación mental integrantes de la comunidad lésbico gay de China mostraron su decepción contra la decisión adoptada por el tribunal popular intermedio de Sukian la cinta michoacana almas rotas obtiene el Golden Harvest Film Fest de Japón como mejor película y mejor drama vaya conciencia ambiental clave para cuidar la naturaleza y darle respiro bueno ya es normal que Starship de Space Décimo prototipo de nave espacial de Elon Musk logra aterrizar pero luego explota ya tiene varias explosiones acumuladas bueno todo esto lo encuentra en la voz de Michoacán vamos a irnos les decía yo con COVID y los datos duros son los siguientes vamos a ver si está actualizado a la noche de ayer zumban 199 casos que bueno andábamos en 500 400 y tantos viene bajando el sol no le gusta mucho al COVID entramos con la lista de contagiados hasta el día al día de ayer hubo 49 nuevos contagios en Morelia Marabatío 12 sigue alto Marabatío pero ya está bajando Citaco Aro 9 acumula 1658 Marabatío acumula 1256 afortunadamente la mayoría recuperados en Aporo 4 más cuidado Aporo 4 ayer suma 48 Sengio 4 caray 117 así así es que mucho cuidado con Ocampo con Sengio y con Aporo bueno aquí hoy perdón hoy no aparece Ocampo que bueno es Aporo con 4 Sengio con 4 Sengio ahí deben de ponerse muy alertas porque sigue sumando Fungapeo 3 suma 124 y vamos con Epitacio Huerta 2 más suma 45 Sinapecuaro 1 Angangueo 1 sigue también Angangueo sumando 123 Tangamandapio miren del carterito cartero verdad si es Tangamandapio del Chavo del 8 1 176 bueno parece que son todos los que de acá del oriente del estado repetimos en el oriente Angangueo 1 Contepec 1 Sinapecuar 1 Epitacio Huerta 2 y Jungapeo 3 ayer Hidalgo 3 también ya suma 911 Sengio 4 Aporo 4 Huetamo sigue estando alto 5 y ya lleva 1039 es una población no tan grande Sitaco Aro 9 1658 y Marabateo 12 1256 por favor no bajemos la guardia nuevas defunciones en Morelia 5 ayer en Hidalgo 1 en Marabateo 1 el día de ayer bien vamos a un corte y regresamos con notas breves internacionales Música 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 Gracias por ver el video 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 Amolaran más Y hay bolas No sabía Y ahí lo traen Y le dio Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Vamos a otra información Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se debe relajar porque si uno falla, perdemos todos. La nueva convivencia se construye con todas y todos los michoacanos. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Suscríbete! O hipertensión o eres un adulto mayor, puedes estar más cerca de la muerte. Que no te maten las ganas de salir. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Cuando llegamos al gobierno, nuestro primer reto fue comenzar a transformar nuestro sistema de salud. Y hoy podemos decir con orgullo que Ciudad Salud es una realidad. Los hospitales civil e infantil beneficiarán a más de tres millones de michoacanas y michoacanos para brindar una atención de calidad, humana, sensible, en espacios modernos, equipados y a la altura de lo que mereces. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Suscríbete! 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 En medio de la pandemia, nuestros doctores, doctoras, enfermeros y enfermeras están haciendo un gran esfuerzo. Han puesto su propia vida en riesgo para cuidarla de los demás. Por eso, reconocemos su sacrificio y aumentamos su salario en un 60%. Hoy, más de 1,500 trabajadores de nuestro personal de salud cuentan con un sueldo digno y a la altura de su gran labor. Escucharnos hace la fuerza. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hemos aprendido a avanzar aun cuando la pandemia sigue con mucha fuerza se escucha palabra de mujer porque llegamos a cerca de 150 mil créditos entregados a emprendedoras desde que inició este programa ha sido motor para los sueños de miles de michoacanas que desde cada rincón luchan por salir adelante escucharnos hace la fuerza gobierno de michoacán michoacán se escucha no te la pases intentando matar a los mosquitos mejor toma precauciones y cuídate del dengue lava y tapa tinacos voltea a botes que puedan acumular agua no olvides limpiar los tiliches de tu hogar mientras estás en casa recuerda lava, tapa, voltea y tira para acabar con los criaderos y evitar la propagación del mosquito gobierno de michoacán michoacán se escucha bueno pues ya estamos aquí con cuadratín en relación con las campañas ya ven que ya están poniéndose buenas no se ponen de acuerdo para elegir candidatos morena sobre todo es la que trae mayor número de pleitos una paliza es lo que propinaría morena a los demás partidos políticos en el supuesto de que las próximas elecciones se realizaran el día de hoy según registro registró la última encuesta nacional del diario el financiero el reporte publicado apenas esta semana asegura que la intención del voto por morena en la contienda para diputados federales subió de 38 a 44 por ciento entre enero y febrero los partidos acción nacional y revolucionario institucional quedan con 10 por ciento cada uno mientras que el partido de la revolución democrática se hunde con un 3 por ciento en tanto otro 29 por ciento de la población declaró no tener preferencias hasta la fecha es alto no morena va a la alza según la encuesta el partido en el último mes subió 4 puntos entre los hombres y 7 puntos entre las mujeres sin embargo el reporte del periódico el financiero realizador del estudio indica que habrá que esperar los coletazos del conflicto provocado por la candidatura de félix salgado macedonio y la gubernatura en guerrero respecto a la edad la encuesta indica que el mayor aumento ocurrió en jóvenes de 18 a 29 años con 14 puntos 27 a 41 por ciento entre los de 30 a 49 años subió 2 puntos y entre los mayores de 50 subió 3 puntos en cuanto al nivel de educación el apoyo al partido creció 9 puntos entre la escolaridad universitaria el financiero explica que la evaluación de la administración de las vacunas por parte del gobierno federal tiene relación con la intención del voto entre quienes evaluan favorablemente cómo se han administrado las vacunas el apoyo a Morena alcanza 64 por ciento entre los que evaluan mal este tema de la inoculación el respaldo al partido guinda baja hasta el 25 por ciento hasta un 25 por ciento la encuesta del financiero reporta el propio medio fue realizada vía telefónica a mil adultos entre los días 12 13 25 y 26 de febrero del 2021 se utilizó un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en cada una de las entidades federativas con un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error de uno más o menos 3.1 el sondeo arroja cifras similares a las de otras encuestadoras analistas como Factométrica Buendía y Laredo o Parametría quienes han reportado en los últimos meses un indeclinable favoritismo por Morena según una nota del financiero publicada el pasado 5 de febrero el director de Buendía y Laredo Jorge Buendía el presidente de consulta Mitowski Roy Campos y el director en encuestas y estudios de opinión del financiero Alejandro Moreno coincidieron en que el partido en el gobierno podría avanzar en el ámbito local llegando incluso a pasar de un partido joven aquel que más estados gobierna bueno pues ahí tienen las encuestas dicen lo contrario que muchos analistas en que estará vamos a esperar pero pues ahí ahí yo creo que hasta que no inicie el primer mes de campaña pudiéramos tener alguna es decir hacia finales de abril pudiéramos ya tener unas tendencias más certeras ¿no? por cierto el gobierno de López Obrador crea una dice por instrucción presidencial la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Rosaicela Rodríguez Velázquez presentó un plan para dar protección a los candidatos la estrategia de protección en contexto electoral contempla que la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la Secretaría de Gobernación la Consejería Jurídica la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia establecerán una mesa de trabajo con el propósito de tomar las previsiones necesarias de cara a los comicios del 6 de junio próximo el CNI registró al menos 15 incidentes de violencia política para el proceso electoral 2021 11 homicidios en los estados de Chihuahua Guanajuato Veracruz Oaxaca Guerrero y Jalisco dos agresiones en Nuevo León y Baja California Sur un secuestro en Jalisco y una extorsión en esa misma entidad la Secretaría subrayó que el tema que más preocupa en este plan es la prevención y sancionar la violencia política proteger a candidatos o aspirantes amenazados por el crimen organizado y la delincuencia de cuello blanco esta fue la instrucción que dio el presidente pues vamos a ver cómo le van a hacer en este sentido bien vamos ahora con información que tenemos para ustedes de la región del oriente del estado esta información la tenemos de primera mano en jungapeo en jungapeo el día de ayer el presidente municipal arquitecto José Lugo Rodríguez en coordinación con la dirección de desarrollo rural hizo entrega de más de 100 paquetes de pollitos a bajo costo esto con la finalidad de apoyar un poco la economía de las familias jungapenses y la implementación de nuevos proyectos el día de ayer se entregan 100 paquetes de pollitos allí en el municipio de jungapeo y tengan cuidado hay mucha gente desesperada por las vacunas y que yo quiero vacunarme y todo bueno pues tengan cuidado porque andan ahí ofreciendo vacunas en 15 20 mil pesos hasta 10 mil pesos bajo su riesgo sabe que les pondrán la vacuna es gratuita ninguna parte del mundo se vende es gratuita solo en México nos agarran de sus tarugos ¿no? bueno esperemos que hoy haya salido ya en el diario oficial lo de las estas licencias permanentes que estarán siendo entregadas hasta todos estos días hasta el 15 de marzo son licencias permanentes que solo usted cada 5 años tiene que ir ahí a tomarse una nueva foto y tomar algunos datos biométricos como estamos de la vista y la fotografía pues ya estamos más canosos más delgados más gordos cada 5 años y no tendrá costo si es que por 2 mil pesos usted tiene licencia permanente bueno por otro lado tenemos información de el diputado Tony Martínez en México se deben cerrar filas para combatir la discriminación desde todas las trincheras y desde los congresos locales seguir legislando por una sociedad más justa afirmó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto integrante de la actual legislatura en Michoacán en el marco del día internacional de la cero discriminación el diputado local reconoció la lucha por la diversidad inclusión e igualdad en donde señaló que deben seguir promoviendo políticas públicas que encaminen a la erradicación el diputado por el distrito de Hidalgo refirió que todo acto de discriminación debe de ser combatido legal y socialmente ya que cualquier conducta que atente contra la dignidad humana fragmenta el tejido social en ese sentido Tony Martínez recordó que promovió una iniciativa de reforma a la ley para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia en el Estado misma que fue aprobada y es una realidad de Michoacán gracias a la que se debe tomar medidas para cerrar el paso a toda forma de discriminación bien en otro aspecto sigue los apoyos para la producción de productos agrícolas sustentables pese a la falta de agua se logró incrementar en dos toneladas el rendimiento de maíz por hectárea aplicando las técnicas y los bioinsumos de este programa que ha organizado el gobierno del Estado donde pues en ocasiones se ha triplicado la producción de maíz donde se aplica correctamente por su parte los aspirantes a ser candidatos a la gubernatura por Michoacán como el caso del ingeniero Carlos Herrera Tello declaró que está convencido que desde el diálogo se puede sentar las bases de un buen proyecto tomando en cuenta los puntos de vista de los michoacanos y michoacanas de cada rincón del Estado sigue visitando a integrantes de los tres partidos por los que fue postulado PRI PAN y PRD en todo el Estado bueno tenemos más información que darles a ustedes que se origina acá en el oriente del Estado tenemos a ver nos está se está cortando aquí por otro lado antes de eso otro de los candidatos aspirantes a candidatos Raúl Morón por el PT Morena ahí se reunió con empresarios y declaró que son un pilar fundamental en la economía michoacana por ello es importante contar con su apoyo para trabajar juntos por el desarrollo y el impulso de nuestro michoacán gracias por su confianza y compromiso estos muchos de ellos amigos personales de Raúl Morón organizaron esta reunión para intercambiar puntos de vista sobre lo que requiere michoacán para progresar en más información en Contepec pues en Contepec ya se inauguró la pavimentación de concreto hidráulico de el camino que va al pedregal fue entregada esta obra allá en el municipio de Contepec estando presente el presidente municipal de este municipio y se continuará con otras vías el hecho de que se utilice ya concreto hidráulico esto pues evitará que haya mantenimiento cada año o simplemente la destrucción de estos caminos que a veces se pavimentan con chapopote decíamos nosotros y que pues no duraban hasta las primeras lluvias hoy con concreto casi anda costando lo mismo y dura diez veces más que estos pavimentos con chapopote con asfalto que le llamamos en Tuxpa Michoacán ahí el presidente Jesús Mora sigue llevando apoyos en esta ocasión correspondió a la comunidad del jazmín donde se entregaron apoyos alimentarios o alimenticios de igual manera estuvo también en el rincón de la corucha en el rincón de corucha entregaron ahí apoyos económicos y materiales del programa Tuxpan Solidario en la parte inferior tenemos más gráficas donde hacen la entrega de estos apoyos en este caso en la comunidad del rincón de corucha ahí se hicieron entrega también de apoyos y cemento para la vivienda familiar regresando a Jungapeo el presidente arquitecto José Lugo Rodríguez y su esposa doctora Laura Marina Escobar presidente dieron banderazo de arranca a la construcción del domo de la escuela primaria del Espinal en presencia de integrantes del cabildo directores y subdirectores del ayuntamiento así como vecinos y padres de familia de esta institución siguiendo con más información en Marabatío también se entrega una nueva obra hidráulica el presidente municipal Jaime Hinojosa Acampa hizo entrega del pozo de agua potable número 12 esto es la colonia del Chirimoyo allá en Marabatío hoy como nunca se han abierto pozos sobre todo de agua potable además de los de riego con lo cual se ayudará mucho a las colonias que por años han padecido de este vital líquido solo falta que haya correspondencia de la ciudadanía y se actualicen los pagos del agua potable para evitar cortes aquí mismo en Marabatío el presidente Jaime Hinojosa continúa en avances en materia de obra pública y de impacto social para el beneficio de un importante número de habitantes marabatienses ahí haciendo obras sobre todo las más urgentes que son drenajes calles distribución de agua potable electrificación primero las necesidades básicas dijo el presidente Jaime Hinojosa Campa y a los vecinos en la tenencia de San Miguel Hidalgo con la construcción de un pavimento a base de concreto hidráulico en la calle número 11 de igual manera en la calle Francisco González Bocanegra de la colonia El Chirimoyo también con concreto hidráulico ampliaciones de red de alcantarillado sanitario en la colonia El Chirimoyo y equipamiento de un pozo de agua potable en la colonia en esta misma colonia del Chirimoyo en fin acciones para todos la construcción de un aula en la escuela primaria general Francisco Villa en la comunidad de Peña Blanca entre otras trabajos en la gira del día de ayer sigue pidiéndose a la gente que no conteste el teléfono porque ha habido mucha quejas sobre denuncias de extorsión así es que denuncie vamos a poner el teléfono para que usted denuncie y no sea víctima de extorsión este es el teléfono a ver tómele ahí una foto con su celular y téngalo guardado este es el teléfono donde la Fiscalía del Estado inmediatamente hace sus investigaciones y se ha dado con muchos extorsionadores se les ubica muchos de ellos están en cárceles en ¿cómo se llaman estos? Cerezos centros de rehabilitación en otros estados por eso la importancia de que usted denuncie cuando traten a usted de extorsionarlo bien en las últimas semanas ha habido mucho de intento de extorsión en Marabatío bueno en todos lados aquí el primer punto y el más esencial es si usted no conoce el número telefónico no conteste aguántese las ganas de contestar no que puede ser mi comadrita no que quizás sea una oferta que me vayan a hacer sí pero es para que pague en una extorsión esa es la única oferta las extorsiones vienen por andar contestando números que no conoce señora así es que o cuelgue inmediatamente y desconecte de la roseta su teléfono una hora o doce lo que el tipo que esté extorsionando pues se canse de estar llamando bien pues por nuestra parte es todo pero antes pues seguimos invitándolos para que consuma local y aquí no me vaya a regañar don Beto hombre que no lo menciono el servicio de molienda aquí frente a los cinemas 2000 en la avenida Morelos poniente número 7 está este servicio de molienda y sobre todo pues la venta también de chiles chiles secos de árbol guajillo ancho mulato hay pimientas orégano puscua para que haga su atole y ya no se preocupe por ir al molino ahí él tiene esa puscua que es de muy buena calidad porque es una harina de maíz molido en seco maicena en la granel pinole ya les habíamos dicho harina y la mesa la masa preparada para tamales molienda es un servicio tradicional que hoy se está rescatando ¿no? ya a ver que su esposa prepare tamales ya se la la masa se la van a vender preparada ya depende como quiera hacerlo ¿no? chile mole y pozole pozole bueno vende también ciruela nueces arándano soya granola comino anís clavo canela venta de mole también todo en cereales condimentos con don Beto servicio de molienda tiene un horario de 8 de la mañana a 7 de la noche todos los días él trabaja hasta los domingos así es que ahí está este servicio de molienda frente a los cinemas 2000 en avenida Juárez Poniente número 7 que pasen un bonito jueves hoy tenemos misa por los enfermos con mucho gusto se las llevamos hasta sus hogares a todos los enfermitos y que tengan una pronta recuperación la misa es a la una de la tarde especial para todos nuestros enfermitos a la una de la tarde enseguida está a las 11 y media Profeco informa allá en los controles técnicos Alejandro Celedón y Clara Soto que la pase bien cuídese mucho de la tarde